¡Rápido, amigos! ¡Suscríbanse al canal y dejen su like! ¡Porque si no me va a comer este chomping! ¡No puede ser! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos, amigos, amigas! A un nuevo video de Bebe Noob ¡El bebecito más bonito de todo! ¡Youtube, amigos! ¡Sí, sí, sí! Hoy estoy aquí muy contento porque hoy les voy a enseñar cómo trolear a tu amigo en Minecraft ¡Sí, amigos! Voy a trolear a mi mejor amiga Noobsy que está allá. A ver, déjenme ver si la veo. No la veo. ¡Ah, por ahí está! ¡Veanla! ¡Está ahí en su cachita, amigos! ¡Y la voy a estar troleando! Voy a ver unas formas de trolear a ver si ustedes tienen alguna idea de cómo trolear. Comenten cómo trolearían a sus amigos en Minecraft. Así que yo primero, para que no me descubra, me voy a poner un traje invisible, amigos el cual me va a poner el modo creativo para que así yo pueda estar troleando a Noobsy, amigos. Buena idea, ¿eh? Y vamos a ir a ver ¿Qué está haciendo, amigos? ¿De qué manera podemos trolearla, amigos? ¡Woohoo! Ahí está, amigos. Ya no me ven, pero vean, es que lo que pacha es que soy invisible, amigos. Si agarro mi tierrita, podrán ver mi tierrita volando, amigos. Veanme. Soy muy invisible. Gracias a esto, Noobsy no me descubrirá que estoy haciéndole unos troleos, amigos. Un troleo. Vean, ahí está. Está vestida con traje de ranita, amigos. No sé a dónde va a ir. Vamos a observarla un ratito. Está bailando. Creo que va a ir de exploración. Tengo una idea. Vamos a empezar a trolearla de una forma en la que cuando salga de su cacha ella se caiga, amigos. Se caiga hacia abajo. ¡No! Vamos a picar primeramente esto. Aquí ya está abierto. Bueno, que vaya más hacia abajo y que caiga el lava, amigos. Vamos a agarrar un poco de lavita y cuando ella caiga, cuando le toque el timbre, amigos, ella va a caer. También voy a ponerle un poco de pasto. Es un pasto falso, amigos. Vean, es este pastito de aquí y se lo voy a poner aquí para que ella no vea que algo raro está pasando. A ver, ¿dónde está? Ahí está, ahí está. Vamos a tocarle el timbre para ver si cae en la trampa, amigos. En el troleo. Ahí está, ahí está. ¡Están tocando! ¡A ver, ¿quién es? No pasó nada, amigos. Tiene mucha suerte. ¡No se cayó! Eso no me lo esperaba. ¿Quién es? A ver si de regreso se cae. ¡No puede echar, amigos! ¡Soy muy noob haciendo trampas! A ver, voy a hacerla más grande, amigos. Creo que lo que falló aquí es que era una trampa muy chiquita. A ver, sí, sí salió bien que salió de su cacha, pero lo que no salió bien es que pues no cayó la trampa, amigos. ¡Soy muy noob! Pero bueno, de los errores aprendemos. Confirmo. Ahora sí, va a funcionar la trampa. Como diría un gran sabio, amigos. Este, intento número 2. A ver, a ver, a ver, ahí viene, ahí viene, estaba en el baño, amigos, la veo. ¿Está tapando otra vez? ¡Ay, me tengo que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esto? ¡Se cayó, amigos! ¡Funcionó el troleo! ¡Troleo número 1! ¡Cayendo en un pozo de lava! Creo que ya lo va a tapar, amigos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? ¡Ay, un año afuera de mi casa! ¡Oh, ya lo tapó, amigos! Ok. ¡No, que salió! ¡Oh, se cayó otra vez la noob! ¡No volveremos a ver a ese tonto! Pero ahora se salvó porque hay agua. Ok, ahora vamos a hacer otro troleo. A Winky le podremos hacer. Creo que Winky no está. Con razón dejó su puerta abierta. Tengo una idea, amigos. Le vamos a poner... Está subiendo. ¡Véanla! Ok, le vamos a poner un cofre con diamantes, amigos. Pero va a ser un cofre trampa. Vean. Aquí dice cofre trampa. Este cofre cuando lo abra va a explotar, amigos. Así que vamos a ponerle un cofre trampa. Pero primero vamos a probarlo por acá, amigos. A ver cómo funciona. No voy a hacer que explote todo ahí y se dé cuenta de que lo estoy trolleando. Creo que cuando lo abres... Oh, no, no, no. Tengo una idea. Creo que esto es cuando pones una TNT abajo. Ok, amigos. Vamos a ponerle un cofre normal con diamantes. Tengo una idea. Ahora se me acaba de ocurrir una idea muy poderosa. Vamos a ponerle... Este cofre trampa va a estar aquí. Pero le vamos a poner una TNT aquí abajo, amigos. Pero ahorita se la pongo si no exploto todo. A ver. Vamos a poner... Rellenarlo primero de aquí. Ahí está, amigos. Lo cerramos así y le vamos a poner muchos, muchos diamantes, amigos. Para que Noopsie cuando lo quiera abrir diga No puede ser. Hay diamantes. Y ahora le vamos a poner en otro cofre unos tres diamantes. A ver. En este cofre vamos a estar poniendo tres diamantes, amigos. Y le vamos a poner un letrero. A ver. ¿Dónde está el letrero? Aquí está el letrero, amigos. Le vamos a poner aquí. Si quieres más diamantes abre el otro. Ahí está, amigos. Esto va a ser interesante. Y aquí le vamos a poner aquí hay millones de diamantes. ¿Qué gusta, amigos? Así. Cuando ella abra este de acá ahora le vamos a poner la trampa, amigos. Ahí está, perfecto. Ok, ahora vamos a taparle pobre Noopsie. Ya le rompí toda su salida. A ver. Vamos a tocarle. A ver si sale y descubre. Rápido, amigos. Rápido. Ay, ay. Me tengo que quitar la cosa de las manos. Ahí está. Ya no me ve, amigos. Veanme. Soy invisible. A ver. No salió, amigos. Déjenle. Toco otra vez. Oh. Está en mi cacha, amigos. Pero no. Vamos a jugar. Me está buscando. Pero no. Me está buscando, amigos. Pero yo no estoy en mi cacha. No puede echar. Vamos a esperar a que venga para acá. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No me encontró en mi cacha. Ay, una se va a dar cuenta que le quitaré. ¿Qué es eso? A ver. Si quieres más diamantes, abre el otro. Es que tienes diamantes. Ni siquiera más hay que abrir el otro. Es que hay más diamantes, mucho diamante. Todavía me la voy a llevar a mi cacha. Explotó, amigos. Explotó. Explotó. Se murió, amigos. Sí, amigos. Sí. Funcionó el troleo. Aunque no se escuchó la explosión. Creo que de tan... explosión tan fuerte se murió. No puede echar. Vean, amigos. ¿Y los diamantes? Esa es una excelente pregunta. Creo que sí se los llevó. Bueno, tuvo una recompensa por este troleo. Ok. Tengo una idea. Ahora ya sé qué vamos a hacer, amigos. Vamos a buscar tierra. Aquí tengo una tierra que es una tierra falsa, amigos. A ver, déjen... déjenlo pongo. No la encontraba, amigos, pero ya la encontré. Vean. Es esta que dice dir, dir, en español significa tierra. Tierra, min, amigos. Cuando rompan esta tierra no se va a explotar. También aquí tenemos chmach, cochitach que podemos intentar usar. Vean. Podemos intentar darle también un cofre. Este cofre si quiere cocinar también se explota. También podemos trolearla con este de diamante, amigos. Que lo pique. Pero qué buena idea. A ver, vamos a ponerle primero... no lo eché. Vamos a ponerle creo que la tierra y llenar... Ahí está, amigos. Uy, uy, uy. Estuvo cerca. Ay, casi me ve. No la había visto. ¡Se abre sola! ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Ahí está mal! ¡Mi puerta se abre solita! ¿Qué pasó? A ver, vamos a ponerle este de aquí, amigos. ¡Sí! ¡Ah! ¡No puede echar! ¡No penché que iba a ser tan poderocho este troleo, amigos! ¡Explotó en mil pedazos! ¡Mi casa! ¡Explotó, amigos! ¡Es muy poderocho! A ver, ahora vamos a ponerle tierrita que piense que se le metió la tierrita por la explosión. Y también esto va a explotar, amigos. ¡Pobre de su cancha! ¡Ese c*** sí se pasa de la alza! ¡Le estoy trolleando muy feo, amigos! ¡Le estoy explotando toda su cancha! ¡Soy muy trol, amigos! A ver, ¿dónde está? ¿Dónde se metió? Creo que fue a ver a Winky. La vi que estaba por allá. También tengo otra cosa muy, muy genial, amigos. Que es, vean, tengo por aquí esta es una agüita. Es... Por eso tiene una F, amigos. Porque es una... Es agua falsa, amigos. Realmente, esta es un... ¿Cómo se le dice? Es lava, amigos. En lugar de que sea agua, es lava. Y esta de lava, en lugar de que sea lava, es agua, amigos. Así que le vamos a poner también una agua falsa. Vean, ahí viene. Está arreglando, amigos. Está arreglando su cachita. ¡Pobre chita! Déjenle un bebé like a la pobre Nupsi, amigos. Porque, vean, está arreglando todo. ¿Ella qué tiene la culpa de que bebe Nup? El bebecito más troll del mundo. ¡La esté atacando, amigos! Está terminando de hacer eso. Ya sé. Mientras pase ese trolleo, amigos, le voy a llenar aquí de agua. Y va a pensar que se le salió el agua. Y cuando la intenten levantar, que diga, ¡Oh! Es como una pichina. Sea una agua que la mata, amigos. A ver. Ahí está. Perfecto. A ver. Ahí está, amigos. Creo que ya terminó de arreglar su entrada. ¿Por qué cierran mi casa? ¡No puede ser, amigos! ¡Pobre Nupsi explotó! ¡Uy! ¡Soy muy troll, amigos! ¡Soy muy poderoso! Manera número 5 de cómo trollear a tu amigo en Minecraft. Poniéndole una tierrita explosiva, amigos. A ver. ¿Qué está más haciendo, amigos? Creo que está furiosa. ¡No! ¡Pero mi casa está explotando! Me voy a mudar de casa y aquí voy a dejar todo. Ya me voy a mudar de casa. ¿A dónde se va? ¡No está casa! ¿A dónde se va a mudar? ¡No puede ser! Creo que le voy a decir que me... Ya sé, amigos. Voy a ir como Bebe Noob y le voy a decir que se tome un baño, amigos. Que se tome un baño para que se tranquilice. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? ¡Listo, amigos! ¡Ahí estoy! Voy hacia allá con ella. ¡Nupsi! ¡Nupsi! ¡Hola, Nupsi! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola! ¡Mi casa explotó! ¡La de tu vida, todo! ¿Toda tu casa explotó? Seguramente una mente muy poderosa te está jugando una broma, Nupsi. ¡Yo me voy! ¡Tonta casa! ¡No, no te vayas, Nupsi! Mira, mejor tómate un bañito porque el bañito te va a relajar. ¡Qué gran idea! ¿Cómo no se me había ocurrido? ¡En el baño! Sí, tal vez ¿obtendrás una fuga en el baño? ¡Sí! Obviamente esto es una trampa. ¡No puede ser! ¿Qué es esta agua? ¡Hay que jugar a la piscina de Nupsi! ¡A ver, pero cómo... ¡A ver! ¡A ver, piscina! ¡No! 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 ¡No fue echar, Nupsi! ¡Esa agua era radioactiva! Seguramente la puso alguien con una mente muy maestra ahí. ¡Alguien te está trolleando, Nupsi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya me voy de esta casa! ¡Ya no quiero saber nada! ¿Ya no quiero saber nada? ¡Adiós! ¡No, Nupsi! ¡No te vayas! ¡No te vayas, Nupsi! ¡Suscríbete a mi canal, amigo! ¡Amigo! ¡Y un like, amigo! ¡Tan bonito! ¡Bonito! ¡Suscríbete al canal!